A fin de apoyar el empoderamiento de las mujeres mexicanas, creativos latinoamericanos de diversas especialidades exponen en el Museo Mexicano de Diseño la muestra Mujer Maravilla y el poder de la creatividad. Poder, valor, fuerza, sabiduría y elegancia son las características que prevalecen en la sala en donde se exhiben diferentes brazaletes inspirados en el personaje de la heroína. En este momento tenemos la exhibición de la Mujer Maravilla y el poder de la creatividad en el que trabajamos con Warner en esa búsqueda eterna que tiene el Museo de estas alianzas con grandes proyectos y grandes personajes. Ahora estamos vinculando al diseño con el personaje y encontramos en el elemento de los brazaletes un elemento de empoderamiento de la mujer e invitamos a creativos de toda clase de áreas de la creatividad, del diseño. Los creadores de los brazaletes tienen diversas especialidades que van desde el diseño industrial, gráfico, textil, joyería, arquitectura, ilustración y artesanía, pero todos tienen la misma encomienda, el diseñar y fabricar un artículo inspirado en Dayana, princesa amazona de Temisira. Podemos ver no solo las piezas creadas desde cero de los brazaletes, sino también tenemos la gráfica de los 75 años desde que surgió el personaje de la Mujer Maravilla. Entonces tenemos desde bocetos y carteles, portadas de los cómics de todos estos años, entonces es un proyecto súper divertido. De esta forma logramos hacerle llegar a un público que a lo mejor no está acostumbrado a la apreciación del diseño, lo hacemos de una manera más sutil y divertida. La exhibición Mujer Maravilla y el poder de la creatividad permanecerá abierta al público ofreciendo tours guiados hasta el 31 de agosto del 2017. Con información de Pedro Rodríguez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez y Frida Falcón, Notimex.